Bueno, sí, decirle a toda la comunidad, a todos los televidentes, que en el día de hoy desarrollamos una reunión muy importante acerca de las normas que tienen que ver con la manipulación de la leche. Vinieron dos funcionarios de Bogotá, del INVIMA, a explicarnos todo lo que tiene que ver con la normatividad en el proceso de lácteos. Las conclusiones fueron las siguientes. Primero, pues decirles que participaron los lecheros y los queseros. Y el SENA, el gobierno en pleno, Secretaría de Desarrollo Agropecuario y del Medio Ambiente, Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Salud, los queseros y los lecheros, principalmente de la UNILLA y de la Inspección del Capricho. La principal conclusión de esta reunión fue, pues primero, dar a conocer toda la normatividad que existe en la República de Colombia acerca de cómo procesar la leche, cómo procesar los lácteos, cómo hacer los quesos. Segundo, ¿en qué se comprometió la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y del Medio Ambiente? Primero, de ayudarle a los lecheros y a los queseros a que se formalicen. O sea, debe de haber una organización de parte de los queseros y de parte de los lecheros. ¿Qué quiere decir eso? Que la Secretaría va a asesorar para que se organicen de manera legal bajo la norma que nos rige. Entonces, para eso se destinaron varios funcionarios, médicos y médicos veterinarios de la Administración y abogados de la Secretaría de Gobierno, para ayudarle a los lecheros y a los queseros a que se organicen, a que saquen registro en VIMA, que tengan su propia Cámara de Comercio, a que pongan en funcionamiento los tanques de enfriamiento que entregó la Administración pasada. Entonces, el INVIMA participó obviamente con una charla muy magistral en donde todos logramos entender cómo manipular la leche, cómo entregarla al consumidor final en buenas condiciones. Entonces, y tercero, otra conclusión muy importante es que los tanques de enfriamiento, principalmente el que se encuentran en el capricho, la Asociación, el Comité de Ganaderos del Capricho, hoy nos dijo que en menos de 30 días colocan a funcionar el tanque de enfriamiento. Eso es muy bueno porque pues eso garantiza que va a haber una calidad de leche para el consumo, para el consumidor final. Otra conclusión que salió de la reunión de hoy, el SENA, que el SENA va a participar en la formación de pequeños y medianos productores de ganado en la formación y certificación de buenas prácticas agrícolas y de buenas prácticas ganaderas. El SENA está trabajando de la mano con la gobernación departamental, está trabajando de la mano de nuestro señor gobernador Nevio Jesús Echeverri y de la mano de esta secretaría. Entonces, yo aplaudo de que el SENA nos esté acompañando en todos estos procesos, principalmente en el cultivo de cacao y en el proceso de ganadería, principalmente en la manipulación de leche. También una conclusión importante, el Comité de Ganaderos, el Fondo de Ganaderos participó, participó la doctora Restrepo Marín, la doctora Lucía, en donde ella se compromete, se comprometió en el día de hoy a trabajar fuertemente las campañas de vacunación, sobre todo contra lactosa y certificación de predios, de predios ganaderos. El ICA también se comprometió a trabajar fuertemente la certificación de predios libres de Bruselas. De alguna manera, el ICA también está trabajando de la mano del señor gobernador Nevio Jesús Echeverri. El compromiso de esta administración es ayudarle lo más que podamos a los pequeños y medianos productores del departamento. La invitación para quienes nos están escuchando es que nos organicemos, tengamos Cámara de Comercio, tengamos registro en BIMA, que nos organicemos. El gobernador le está dando la mano a los lecheros, a los ganaderos, a toda esta población que surte de leche a nuestro departamento, pero debemos de organizarnos para alcanzar la excelencia, para alcanzar la calidad. En nuestros planes también está aumentar el número de tanques de enfriamiento de leche, que son reglas de nuestro señor gobernador y lo vamos a seguir haciendo. También vamos a trabajar fuertemente el repoblamiento bovino, principalmente vamos a repoblar con especies lecheras. ¿Por qué? Porque la especie de bovinos lecheros ayudan mucho a la seguridad alimentaria de nuestros pequeños y medianos productores.